Este es el PIB per cápita, el menor en los últimos sexenios, aunque con inflación controlada. También los gobiernos panistas tuvieron las menores inflaciones de los últimos sexenios. El empleo ha crecido, se ha recuperado, pero el salario ha vuelto a caer. Aquí ya al menos estábamos en términos positivos, la inflación por abajo, pero sí tenemos salarios alicaídos. Esto no significa que la tasa de desocupación no la hemos podido revertir desde el inicio de la crisis y que de alguna manera a nivel de América Latina, puse tres países como ejemplificación, los NIMIs, las personas que ni trabajan ni estudian, pues han aumentado en participación, fruto de esa aceleración. De igual manera, el tamaño de pobreza en México ha aumentado. Si bien es cierto que frente a Fox, con respecto a lo que se dejó casi con Calderón, en porcentaje la pobreza disminuyó y también en pobreza extrema, no en tamaño de habitantes. Hoy tenemos casi 58 millones de personas en pobreza, a pesar de los programas sociales establecidos. La siguiente, por favor. En contrapartida, la manufactura ha avanzado, ha avanzado bien, por eso es que México no trae números negativos, incluso más dinámica que Estados Unidos. Y vean ustedes las exportaciones, las exportaciones hemos sido eficaces en esto y se empiezan a desacelerar. Quise ponerles el sector automotriz porque no son las que nos han jalado prácticamente la economía. Hoy somos una prensa mundial, el cuarto productor de automóviles en el mundo. Y con respecto a China, pues hemos ido ganando competitividad, el salario de China se ha explotado, incluso por arriba del de México. Vean la brecha que existía hace algunos años, hace 10 años. En una década esa brecha se cerró. Y el costo de mano de obra de China ha aumentado entre un 15 y 20 por ciento anual. También mayores cortos de transporte por el precio del petróleo. Y una continua apreciación del yen. Los chinos tienen que revalorar su moneda porque la tenían muy depreciada. Y estamos transformando un modelo de maquila a un modelo de innovación. O sea, van a ser mucho más selectivos y la mano de obra mucho más especializada. Eso trae a colación algo para México que en las conclusiones les daré. ¿Cómo nos vemos en términos de competitividad? Tres países, sin duda. El sur rezagado frente al más competitivo, el norte. Tenemos ciudades muy competitivas y esto lo hace el INCO en relación a la capacidad que tiene una entidad para atraer y retener talento. Entonces, donde está el centro económico de México, Nuevo León, Baja California, Sur y Coahuila y Querétaro como los más competitivos. Y básicamente el sur, Puebla, pero el resto en el sur, de los menos competitivos del país. A nivel del World Economic Forum, ¿cómo nos vemos a nivel internacional? México es un país de tabla media. No somos Suiza, no somos Singapur, tampoco somos Venezuela o Haití. Lo que quiere decir que hay un espacio de competitividad y productividad que ganar en los próximos años. En materia de tipo de cambio. Pues es el único país en América Latina con una depreciación sostenida. A últimas fechas se ha apreciado nuestra moneda. Ahora está en 12.60 de los 13 que acabamos el año pasado. Brasil ha decidido depreciar su moneda porque traía una apreciación brutal que lo sacaba de competencia. De hecho, bajó sus tasas de interés para recibir menos flujos de inversión y que le apuntalaran a su moneda. En cuanto a inversión extranjera, los flujos se ven bien, vamos a decir, para 2013, 25 mil millones de dólares, que está poquito por arriba de la media. Esto por las inversiones que se contrataron en el sector automotriz. Vean, básicamente el destino de la inversión va a manufacturas, pero hay un hálito de esperanza con este nuevo gobierno. La segunda, por favor. En este sentido, ¿cómo vemos nuestro déficit externo en relación a la inversión extranjera? Por ahí no tenemos problemas, porque los recursos de largo plazo más que financiarían dos veces nuestro déficit. México está blindado, tiene una línea de crédito flexible con el fondo y nuestras reservas internacionales están en máximos históricos, en 163 mil millones de dólares. ¿Cuál es la problemática real de México? Pues la inseguridad. Y esto le pega absolutamente al sector del que estamos o por el que estamos hoy concurridos. La tasa de homicidios se ha duplicado. El Economist le pone al Distrito Federal y al Estado de México, pues, niveles de zonas muy inseguras, como Nepal o Kazakastán. Estados con un número de homicidios más altos, ¿no?, que son estados que eran muy productivos y que hoy se ven mermados por esta circunstancia. Si vemos la estadística general, la siguiente, por favor, la siguiente, por favor. Vemos de las 10 ciudades más peligrosas de México, casi todas están en el norte y además Acapulco, ¿no?, lamentablemente. La siguiente. Bueno, pues, creemos que a nivel internacional, pues, otra vez México está en tabla media, eso no es aliciente, pero lo que sí es que vemos que pareciera que esto va a la baja. Digo, con todo respeto, hay que tenerle cuidado a esta estadística. El CENET y la Universidad de Nahuac estimaron una merma de la rama económica de 3 mil millones de dólares por la inseguridad en el sector. Esto les da un tamaño, una dimensión de cómo afecta a la industria turística. ¿Cuáles son las acciones del gobierno planteadas desde que tomó posesión el presidente? Pues, un gabinete que fue bien acogido por los mercados, 13 acciones en cinco ejes y lo más importante, que es lo que está haciendo en sus 100 días de gobierno. 95 acciones, 95 compromisos muy concretos. Ayer hablaba Rosario Robles de la cruzada por el hambre, ¿no? Y, desde luego, algo que causó muchísimo entusiasmo en los mercados fue que el presidente propuso equilibrio fiscal. Es decir, vamos a racionalizar gasto. Desde luego que se va a tener que subir los impuestos, esto no queda ninguna duda, ¿no? Pero es, de alguna forma, blindar la economía ante este escenario tan alicaído que tenemos. La siguiente. Muy rápido, pues, ustedes son las acciones que son, es México en paz, México menos desigual, México educado, México acelerado y México con responsabilidad global frente al mundo. Las acciones, las 95 de que las hablé, están circunscritas en términos de marco normativo e inseguridad. Tema de seguridad social, por eso que les mostré de la pobreza. La siguiente. En temas de educación, que ya vimos los primeros pasos en este sentido. En infraestructura y transporte y comunicación, una noticia interesante fue que ya debe haber otra vez trenes de pasajeros y que hay el compromiso del tren México-Querétaro-México-Toluca. La siguiente, por favor. Y en política fiscal, el compromiso es una política muy ordenada en lo fiscal. La siguiente. Para concluir con esto, ¿qué podemos decir? Que México tiene que avanzar en acciones concretas. Las reformas estructurales son insoslayables. Insoslayables para darle viabilidad al mercado interno. La prioridad, pues la hacendaria, porque de ahí obtenemos el dinero. Y luego, irnos a sectores de baja productividad, como petróleo, gas, la parte educativa y toda la parte de reforma del Ministerio Público, la aplicación de la justicia. Y también una reconsideración de los acuerdos comerciales. Ya pasó bastante tiempo, desde el 94 que firmamos el TLC, quedan temas pendientes como infraestructura, energía, seguridad regional y migración. Hoy tenemos buenos augurios sobre migración. Fue un tema que el presidente Obama mencionó en su toma de posesión, en su segunda fase de gobierno. Puntos muy positivos para México. Bono demográfico. Somos todavía un país de jóvenes. Ahí está el ancho de nuestra pirámide poblacional. Quiere decir que son más gente los que trabajan que dependientes. Y esto hay que aprovecharlo, porque pronto se nos va a revertir. La exportación de manufactura ligera es un punto donde México tiene un espacio. El Economics publicó, pues este semanario de economía, un estudio sobre México y proyecta que en el 2018 México desplazará a China y a Canadá en cuanto a la exportación de manufactura ligera. Lo que ellos están diciendo es que vamos a sustituir, o Estados Unidos va a ir a sustituir en parte el Made in China por el hecho en México. Ojalá así sea. La siguiente, por favor. Finalmente, damos una visión global de los números. 2012 cerró con un crecimiento de 3.7 y va a bajar a 3.5. Esta es nuestra estimación desde el Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac. La inflación, pues muy en tono, 3.6, 3.7. Un tipo de cambio muy estable, alrededor de 13. Veremos episodios de 12.5, 12.60. Los CETES, aquí los estamos poniendo prácticamente igual, pero aquí tenemos que ver la noticia del Banco de México. Si la inflación logra ceder, vamos a ver bajas en las tasas de interés, porque entonces el Banco de México va a favorecer la aceleración económica en un ambiente de inflación contenida. El petróleo baja, pero todavía en estándares muy altos. ¿Qué quiere decir estándares muy altos? Bueno, ¿cuándo empiezan a hacer ganancias en general los productores de petróleo? Arriba de los 20 dólares. Entonces, ustedes imaginarán que este es un precio de mucha ganancia. Estados Unidos, 2 y 1.8 por ciento de crecimiento, muy pobre, y la inflación contenida. Pues eso es todo. Muchas gracias. Si tuvieran alguna duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Iturbide. Tenemos dos preguntas que envió el auditorio. ¿Qué nos puede decir respecto, ya que hablaba usted de tasas de interés, qué nos puede decir respecto a tasas de interés que los inversionistas pueden obtener en mercados como Europa, Asia y Estados Unidos, con respecto o comparado con México? Sí. En realidad, los países que tienen más incertidumbre, que son típicamente los europeos, básicamente… Bueno, aquí tenemos que distinguir entre tasas de interés, ¿no?, para pedir un préstamo, o tasas de interés como rendimiento. En cuanto a tasas de interés como rendimiento, o sea, uno como ahorrador, pues básicamente las tasas están muy bajas. Es un escenario de tasas muy bajas. Yo diría incluso que de tasas de interés reales negativas. O sea, que básicamente la ganancia lo lleva otro distinto al ahorrador. Básicamente en Estados Unidos están en cero. Los países emergentes son los que mejor nos va con esto. En México todavía tenemos tasas de interés reales positivas, pero cualquier ahorrador les puede decir que nos dan una bicoca, ¿no? Sin embargo, esto ha traído muchos capitales. Sí, en realidad estamos en un ambiente de tasas de interés bajas. Muy diferente es el préstamo. En las regiones donde hay más riesgo, por ejemplo, países para colocar sus bonos como España o como Italia, o sea, pagan premiums altísimas, ¿no?, por obtener algo de crédito. Entonces, igual aquí en el contexto mexicano, la diferencial entre tasa de interés activa y pasiva es altísima, ¿no? Y esto, más que un orden de incertidumbre, tiene que ver con un orden de estructura del mercado. El mercado financiero es un mercado oligopólico y cobra rentas excesivas. Esto se ha tratado de procurar que haya más competencia, han surgido nuevos bancos, etcétera, pero pues vamos a tardar en ver tasas de interés más favorables para la inversión. La segunda pregunta dice, en Estados Unidos todos los bancos y emisores de tarjetas de crédito han restringido el acceso a crédito. Por ejemplo, American Express redujo el límite crediticio a la mitad. Esto está contrayendo la capacidad de gasto, según lo que se publicó en New York Times el día de ayer. ¿Qué se espera para nuestro turismo? Bueno, pues es que esto afecta, ¿no? Definitivamente, estos temas de un consumidor muy cauteloso, pero además ya los bancos con miedo de restricción empiezan a restringir el crédito para no volver a caer en un problema endémico del sistema financiero. Simplemente disminuyes la capacidad de pago que una persona pudiera tener para este tipo de actividades, ¿no? Extras a los meramente básicos como la alimentación, la salud, la educación, ¿no? Sí le resta ahí posibilidad al viajero. Muy bien. Pues, doctora, muchas gracias. Y aunque ustedes de casa, nuestra sociedad de alumnos le va a hacer entrega de un presente. Muchísimas gracias. Agradeciéndole nuevamente su participación con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.